Bueno, atendiendo una invitación para la inauguración de estos Juegos Deportivos y apoyando el deporte especialmente de los jóvenes, de los niños, porque este es el camino de tener una formación en valores, una formación que les permita trabajar en equipo, ser solidarios y sobre todo estar alejados de las drogas, alejados de la violencia y muy cercanos en la construcción de una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. Quiero en este momento saludar a todos los jóvenes, a los niños, a las niñas que están hoy en esta mañana y animarles a seguir practicando el deporte. El deporte es el camino para crecer en todos los sentidos y por eso estamos aquí desde la Asamblea Nacional apoyando las iniciativas tanto en la norma legislativa como ya en los hechos en las canchas deportivas. El deporte, tenemos muchas glorias, muchos referentes, muchos héroes nacionales deportivos que son realmente ejemplo a seguir. Y lo que queremos es que ustedes caminen por este transitar, a los jóvenes. El camino de la paz, el camino del compañerismo, el camino de una contienda justa en el campo deportivo es lo más correcto. Si queremos vivir en un mundo distinto, en un mundo sano, en un mundo de mayor felicidad y alegría optemos por el deporte, por la práctica deportiva. Sea cual sea, hay que hacer deporte. Es un joven extraordinario que a pesar de venir de un lugar muy pobre, de una comunidad muy pobre y haber practicado el ciclismo, incluso en bicicleta prestada, ha llegado a ser una gloria deportiva. Yo diría un héroe. El país necesita de estos héroes, de estos héroes deportivos, pero también de estos héroes en las aulas, de estos héroes en sus lugares de trabajo, de estos héroes en sus barrios, de estos héroes en sus hogares. Que frente a todo pronóstico triunfan en la vida, que frente a todo pronóstico salen adelante y que nada los detiene para surgir, que nada los detiene para triunfar, que nada los detiene para ser felices. El deporte es el camino también para lograr la felicidad. Desde la asamblea hemos estado trabajando en la ley de la juventud, la ley del deporte. Ahora estamos en una ley muy bonita, especialmente para generar trabajo para los jóvenes, que es la ley del emprendimiento y la innovación. Muy pronto estaré de nuevo acá conversando con los jóvenes para ver cuáles son sus ideas para que estas ideas se conviertan en artículos de la nueva ley.